Juan Manuel Reyes Cervantes, director de educación para los adultos en el estado, manifestó que hay un promedio de 152 mil personas de la entidad que presentan rezago educativo. Los cabos captan el 50% de esa población detectándose que además existe en el municipio un aproximado de 5 mil analfabetas de 14 mil que hay en la península. La UNESCO estableció que todo estado que esté por debajo del 4% estará libre de personas que no saben leer y escribir. Baja California Sur estuvo en el 3.2%. Declaraciones hechas en la visita del director a reconocida empresa hotelera llevándose a cabo la entrega de reconocimientos a trabajadores por su participación y desempeño en este tipo de programas educativos. El programa Conevit tiene que ver con todas las empresas de Baja California Sur, todas las empresas que tienen trabajadores en rezago educativo y el instituto se hace responsable de dar toda la atención con asesores, con técnico docente y con todos los módulos, todo lo que contienen herramientas laborales que van a ocupar de manera gratuita. Hay un rezago importante, debo decirlo, eso es algo, te comento, en el estado tenemos 89 sin secundaria, 89 mil, 49 mil sin primaria, hay 14 mil que no tienen todavía, no saben leer y escribir, están en extrema pobreza y no saben leer y escribir. Entonces esa gente la vamos a trabajar con toda esa gama de estudiantes, vaya por ahí que vamos a capacitar en los próximos días. Debo decirte que en el año pasado fue declarado el estado libre de anafabetismo, la UNESCO dice que todo estado, todo país está por abajo del 4%, es un país o un estado libre de anafabetismo, Baja California Sur está con el 3.2. Informó para Tribuna Digital, Irving Tomás. Gracias. Gracias.